Por trajinar en el cerro Yo soy arribeño y medio vaguá Ando borrando caminos Soy pumaladino que no ando en contra Buscan mi rastro los hombres Y el monte me esconde Soy sombra no más Halleando un acto de ovejas Derrama mi quena un viejo sentir Y en su quejido yacente Se le hace a la gente que gime un crespín Y si la escucha mi chora Yo sé que ella llora por verme venir Voy a llorar la vidala Le mingo a la tierra para acompañar Caja pellejo de cabra Parida en las abras de atrás del mollar Y voz deshacha maneras Para los que quieran sentirme cantar Tengo un quinchado al poniente Un catre caliente Para compartir Y un par de mulas lunancas Por si que a las ancas No quieras subir Capaz que bajo del poncho vidita Ahí te escondo Ahí te escondo Si dices que sí Soy un barrón de tormenta Si el vino me alienta Y en vez de pelear Golpeó mi bombo sin asco Tropel de guanaco Los parches me dan Y me apaciguan el diablo Que me anda rondando Si salgo a tomar Voy a llorar la vidala Le mingo a la tierra para acompañar Caja pellejo de cabra Parida en las abras de atrás del mollar Y voz deshacha maneras Para los que quieran sentirme cantar Para los que quieran sentirme cantar Altyazı M.K.